Y de integración de las personas con discapacidad y otros retos a futuro, habló la Reina con la Plataforma Estatal de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Apuesta por la plena inclusión y por impulsar el coliderazgo y representación de este colectivo dentro de sus organizaciones. La Plataforma trasladó a la Reina su plan de trabajo y reivindicaciones, visibilizar el poder de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y ser los protagonistas en la defensa de sus intereses. Porque lo vemos esencial, vemos que es el momento de que las personas con discapacidad podamos participar en la toma de decisiones sobre las cosas que nos afectan en nuestro día a día o también sobre las cosas que nos afectan a nuestros propios compañeros. Acompañados por familiares y profesionales que les apoyan en busca de la plena inclusión, como Maribel, que vive en un piso compartido con su pareja y otra compañera. Asiste a un centro ocupacional y participa activamente en las comisiones de trabajo de la Plataforma. La Plataforma representa a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Nació en septiembre del 2021 con la intención de garantizar la presencia y participación de este colectivo en todas las organizaciones. Integrada por 950 asociaciones e impulsada por plena inclusión, que representa un colectivo heterogéneo y diverso, que incorpora a personas con autismo, inteligencia límite y otras condiciones. La riqueza de plena inclusión es que hay asociaciones que se dedican a cualquiera de las cosas que tiene que ver con la vida de las personas con discapacidad. Las hay con centro, las hay que se dedican a ocio y tiempo libre, las hay que se pueden dedicar solo a defensa de derechos, o sea, toda la amalgama y todas las edades de la discapacidad intelectual están representadas. Para trabajar por el acceso a la vivienda, el empleo, la participación social o la educación inclusiva.